Martín Zabatella, buenas noches. Gracias Martín por estar esta noche aquí con nosotros. Martín, después vamos a ir a hablar un poquito de algunos cuestionamientos que le han hecho a usted sobre el nombramiento y las impugnaciones. Pero digamos, hay una pregunta de cajón. ¿Qué pasa en 7D? ¿Por qué el gobierno ha presentado el 7D, que presentado así con esa simbología, es muy fuerte incluso, como que sí o sí algo tiene que ocurrir? Bueno, son 3 años, el 10 de octubre ahora, 3 años de la ley, 3 años de la ley sancionada por amplia mayoría en el Congreso, una ley sumamente importante, una ley que profundiza y mejora la calidad de la democracia, una ley profundamente comprometida con la libertad de expresión, con la diversidad, con la pluralidad, y que no se podía aplicar justamente por las medidas judiciales que había. O sea, se podía aplicar una parte que se fue aplicando y con eso claramente se avanzó muchísimo en lo que hace, por ejemplo, a la diversidad de contenidos y a la pluralidad de voces, pero evidentemente en lo que hace a la cuestión patrimonial que tiene que ver con enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes que tanto daño le hacen a la libertad de expresión, en eso no se pudo avanzar porque fue trabada judicialmente. Y el 7 de diciembre, por suerte ahora, es el día que la Corte puso como fecha a tope porque evidentemente, ¿qué decía? Tenemos que ponerle un plazo... ¿Usted de ahí, digamos, para usted, la resolución que la Corte sacó sobre el tema de las cautelares, ¿está claro o es ambiguo? No, no, está clarísimo. No es para mí, es claro que es así. Por eso digo que... Porque hay una doble interpretación. No, no, no. Hay otra interpretación que en realidad lo que busca es, una vez más, evadir lo que la ley dice que es que tienen que cumplir con la adecuación que establece. Lo que quiero decir es que se establece un plazo, obviamente, porque si no, Gustavo, vos lo sabes bien, si no las medidas cautelares terminan resolviendo la cuestión de fondo de hecho, porque al no tener plazo siguen. Entonces, la Corte pone un plazo, el 7 de diciembre es el plazo máximo, vos me preguntabas, ¿qué significa? Significa que todos los grupos económicos, todos los licenciatarios, sin excepción, sin privilegios, todos tienen que tener un plan de adecuación presentado, todos los que se exceden, todos los que están por encima de lo que la ley permite, tienen que tener un plan de adecuación para adaptarse a la ley. Y eso se lo tienen que hacer antes del 7 de diciembre. El 8 de diciembre, quien no lo ha hecho, está fuera de la ley y con los plazos para la adecuación voluntaria vencidos, y entonces ahí el AFSCA que tiene que actuar para garantizar el servicio, garantizar la fuente de trabajo y aplicar la ley. Ahora, supongamos, hagamos un ejercicio de imaginación en esto hasta el 7 de diciembre. Si hay grupos periodísticos, porque hay varios grupos periodísticos que se tienen que adecuar, ¿no? Hay varios grupos, ¿no? Sí, sí, claro, la ley es pareja para todos, obviamente. Tenemos que aclarar estas cosas porque hay alguien que dice que no la va a cumplir, pero la ley es para cumplir. La ley justamente es para todos igual, la ley es pareja para todos. Y han recibido ya, por parte de algunos grupos periodísticos, adecuaciones para esta nueva... Bueno, algunos han presentado su plan de adecuación, con otros se viene conversando. O sea, la mayoría de los que están exentos, o sea, todos menos uno en realidad, todos menos uno de los que están por encima de lo que la ley permite, han aceptado que tienen que adecuarse, han obviamente iniciado las conversaciones con el AFSCA, en algunos casos han presentado plan de adecuación, en otros casos tienen hasta el 7 de diciembre para hacerlo, pero todos han reconocido la ley, todos han reconocido al AFSCA como autoridad de aplicación, y todos han expresado su voluntad de adecuarse. ¿Qué más de eso? Insisto. Todos han expresado cumplir la ley, que es lo lógico, lo obvio. Y uno solo es el que ha dicho no reconocer el AFSCA ni querer aplicar la ley. Está bien. Ahora, en ese ejercicio de imaginación que yo le proponía a ustedes, supongamos que hay grupos periodísticos que para el 7 de diciembre no han presentado frente a la autoridad de aplicación, que es el AFSCA, el plan de adecuación a la ley vigente. ¿Qué van a hacer ustedes? Estarían incumpliendo la ley. ¿Y qué medidas se toman a partir de ese momento? Y es el AFSCA el que tiene que actuar, de hecho, porque el plan de adecuación voluntaria está vencido, porque no hay más plazo, porque es hasta el 7 de diciembre. ¿Pero se puede aplicar qué? ¿Caucidad de licencias? Bueno, digamos, para hacerlo sencillo, si uno, por ejemplo, tiene como máximo 10 licencias y tiene 5, hay 5 que tiene que desprenderse. Si no inició el plan de adecuación previo al 7 de diciembre, donde dice cómo se va a desprender de esos 5, el 8 tiene que actuar el AFSCA, y ahí iniciará entonces su propio plan el AFSCA para darle cumplimiento a la ley, concursar las licencias que exceden lo que la ley permite. La ley lo que dice es que no puede haber más del 35% del mercado en manos de un solo grupo, que no puede haber más de 10 licencias de aire, televisión y radio de un solo grupo, que no puede haber más de 24 sistemas de cable de un solo grupo. Por lo tanto, el que tenga más de eso, tiene que presentar el plan de adecuación. ¿Y presentado el plan de adecuación, qué tiempo va a tener para adecuarse a la norma? Según presentado el plan de adecuación antes del 7 de diciembre, según las características de lo que tenga que desprenderse, o sea, de lo que tenga que presentar, se verán los tiempos para el plazo de ejecución, porque no es lo mismo el que tiene que desprenderse de una radio que el que tiene que desprenderse de 10 o de 10 licencias. Ahora, lo que está claro que es una ley, insisto, que está a favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor de la pluralidad de voces, de la diversidad, porque además es una ley que permite que las provincias tomen la palabra, que los municipios tomen la palabra, que las organizaciones sin fines de lucro tomen la palabra, que los pueblos originarios... Martín, ¿hay alguna gente, sobre todo dirigente de la oposición, que dicen, todo eso, lo que usted está diciendo, lo podrían haber hecho en estos tres años y no lo hicieron? Y por supuesto se está haciendo, y por supuesto se hizo mucho y se está haciendo también. Hay nuevas radios comunitarias, hay nuevas radios de pueblos originarios, hay nuevas radios universitarias, hay producción local independiente muchísimo, hay horas y horas de producción local, eso se hizo. Lo que no se hizo, justamente, es lo que fue trabado. Y es justamente lo que lesiona la libertad de expresión y lo que perjudica también la aplicación integral de la ley que garantice la diversidad de voces. O sea, no se puede pintar al país de un solo color cuando tenemos una patria que es multicolor, que tiene distintas características, que tiene expresiones culturales y sociales muy ricas, y eso es lo que queremos que emerja. ¿Qué va a pasar? Porque ahí también hay una parte pendiente legal, que es el artículo 161, la cuestión de fondo, sobre la constitucionalidad o no. La oposición viene denunciando que el gobierno intenta hacer maniobras ilegales en el Consejo de la Magistratura para imponer una jueza adicta, ¿no? Y el gobierno, a través del ministro Alac, ha denunciado en las últimas horas que el Consejo de la Magistratura ha hecho una maniobra ilegal ratificando al juez Titamanti para que haga el reemplazo del juez Carbone. Digo, hay como fuego cruzado ahí también. A ver, nosotros lo hemos expresado, el gobierno lo ha expresado a través del ministro Alac, yo comparto plenamente sus palabras, y no tengo mucho más que aclarar de lo que ha dicho, porque está absolutamente claro que este es un nuevo intento, una nueva maniobra, o un nuevo intento de una nueva maniobra, una vez más, para trabar la aplicación plena de la ley. Este, para, digamos, lo que es absolutamente claro que el artículo 161, y esto lo ha dicho la Corte también, no lesiona bajo ningún punto de vista la libertad de expresión, y entendemos que es absolutamente constitucional, y por lo tanto se va a aplicar. Ahora que hay intentos de frenar la aplicación de la ley, es absolutamente cierto, porque hay maniobras para eso que se vienen produciendo durante estos tres años. ¿Por qué? Porque no quieren desprenderse quienes tienen, evidentemente, mucho concentrado, quienes tienen privilegio, quienes han tenido mayoritariamente el mercado, insisto, y eso le hace mal a la democracia, le hace mal a la libertad de expresión. Gracias.